Cumbia Cumbia ¡Oye! Cumbia Central Archimix Sólo de Cumbia, Cumbia, Cumbia Cumbia Oye Chica vi ¿Por qué? ¿Por qué te quitas tanto? Si bonita se te ve Cuando estás sencillita Oye chica, ¿y por qué? ¿Por qué te quitas tanto? Si bonita se te ve Cuando estás sencillita Con el negro y el jetón La raza del vecto y el chapala ¡Ven! 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 ¡Sabrosura! Oye chica, ¿y por qué? ¿Por qué te quitas tanto? Si bonita se te ve Cuando estás sencillita Oye chica, ¿y por qué? ¿Por qué te quitas tanto? Si bonita se te ve Cuando estás sencillita ¡Bumbia! ¡Oye! ¡Sabrosura! Porque pinta tus ojos Chicabonita Porque pinta tus labios Chicabonita Porque pinta tus cejas Chicabonita Si te pido un beso Chicabonita Y lo que lo quiere dar Chicabonita El valor del maquillaje Chicabonita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!